Ch-Ch-Ch-Ch-Chainz Dame solo my chain Estoy arriba ya lo ves Varios años estoy the same Ahora se sabe mi name Dado y yo we don't play Get ahora for real Get ahora tenemos flow Y sus mujeres también Yeah, yeah Get ahora pa' esta mierda Get ahora pa' esta mierda Estamos en Miami grabando los temas Y ustedes en la misma escena En la pista más de 180 Voy veloz a mí nadie me frena Este week que me llevo a tu jefa Mejor búscate otra que te quiera Ya saben que soy el men No out of all with no friends Me viste en el Corvette Te quedaste mudo que fue Medusa hace mil lentes En la nave voy reckless Solo real pa' mi gang gang Tú no estás aquí, vete Haga word on my necklace Ella me quiere tener Pero se la dejo a usted Yo solo quiero mi check, yeah Y el que dirá No importa el que dirá Get ahora vamos a ganar Dame solo my chain Río arriba ya lo ves Varios años estoy the same Ahora se sabe mi name Dado y yo we don't play Get ahora for real Get ahora tenemos el flow Y sus mujeres también Yeah, yeah Get ahora pa' esta mierda Get ahora pa' esta mierda Estamos en Miami grabando los temas Y ustedes en la misma escena En la pista más de 180 Voy veloz a mí nadie me frena Te voy que me llevo a tu jefa Mejor búscate otra que te quiera I don't really give a fuck About no bitch Son los míos con un plan You just tryna get rich, yeah Hold up Venimos de San Martín Joseando pa' todos los dreams Y mansiones en Beverly Hills Tengo familia que dudaron en mí Les tengo que demostrar Que pa' esta mierda nací Se los dije la primera vez Que salí por TV Y yo me ganaré el motín Everything I do is big, yeah Estoy arriba, ya lo ves Varios años estoy the same Ahora se sabe mi name That's real, yo we don't play Get ahora for real Get ahora tenemos el flow Y sus mujeres también Yeah, yeah Get ahora pa' esta mierda Get ahora pa' esta mierda Estamos en Miami grabando los temas Y ustedes en la misma escena En la pista más de 180 Voy veloz a mí nadie me frena Te voy que me llevo a tu jefa Mejor búscate otra que te quiera Yeah, yeah You know how it goes, goes Gacro Classic This, this dreams No llores por mí I got it now Muchos esperaron esto por tanto tiempo Pero ella está aquí Yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, 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 yeah, yeah